Te enteraste este fin de semana, bueno, un familiar te hizo llegar a la noticia de algo no agradable teniendo en cuenta lo que hace 38 días pasaste vos una situación en que corrió peligro tu vida. Contanos, ¿cuál fue la noticia que te enteraste y cuál fue tu sensación? La noticia que me enteré es que tenía prisión domiciliaria. ¿El malhechor que te disparó? Exactamente, que la jueza le había concedido la prisión domiciliaria. ¿Cuál es el nombre de la jueza de la cual ya conocemos varios casos de este tipo en que parece que tiene la libertad fácil para los malhechores? Exactamente, Griselda Estralongo. El fiscal me dijo que a él no le avisaron de una audiencia que cambió la defensa el malhechor y que había, o sea, en la audiencia lo citó a declarar al malhechor, cosa que no había hecho antes. Entonces, él dijo, confesó de que él no había sido, que él era un paciente pasible trabajador y que el malhechor era el hermano que es muy parecido a él. Y me decías detrás de cámara que dijo, tengo un hermano muy parecido a mí, pero ¿presentó pruebas de que tiene un hermano a partir de nacimiento o al nombre siquiera de esta persona? No, no. Al fiscal no le presentaron nada. Nada de nada. O sea, cualquiera comete un hecho delictivo y dice, no fui yo, fue mi hermano. Ah, entonces váyase. Claro, exactamente. Esa es la actuación que tuvo la jueza en este caso. Y cuando abran, ¿cómo vas a hacer? Nos estamos yendo, o sea, va mi yerno, reforzamos, tenemos la puerta cerrada. O sea, no te queda otra. Y te digo más, la jueza le dijo al comisario de Puerto San Martín que lo tenía que controlar cada 15 días. Y el comisario, por haber hablado con nosotros y con el fiscal, lo va a hacer más seguido. Pero el control de la jueza fue de cada 15 días. En 15 días, lo que a usted le pasó fue un momento. Y si en 15 días se le ocurre de vuelta andar por las calles, decime esto último. Alguno puede pensar, y bueno, tener que ir a trabajar allá, si cierra, capaz que pierda unos pesos. Pero sin duda que hay una familia, varias personas que trabajan, cocineros, delivery. De hecho, vos estabas defendiendo el instrumento de trabajo de tu delivery. O sea, ¿qué jefa hace eso? Y esto no pesó en la balanza de la jueza. No, para nada. Tú de muy mala fe. De muy mala fe. Te digo que no tomó ni conciencia de lo que hizo.